La época egipcia cananea De lo que un día fue esta ciudad ¿Puedes creer esto? De acuerdo al relato bíblico, después de morir El cuerpo del primer rey de Israel Fue expuesto en las murallas de esta ciudad por los filisteos Y sus armas tendidas en el templo de Astarot Y también fue una ciudad que no pudo ser tomada Aún después de la conquista de Israel a la tierra prometida La ciudad en el periodo griego superó la prosperidad de sus antepasados Y los restos de los centros de culto lo demuestran Uno de los descubrimientos más importantes que se encontró en Betcheán Es este edificio Es un templo al dios Zeus Los arqueólogos encontraron dentro de este lugar Un altar impresionante, intacto Y en sus lados hay historias de Dionisio Incluyendo una máscara de pan La Esitópolis era la única ciudad de la Decápolis Que estaba de este lado del río Jordán El nombre de Betcheán fue cambiado a Esitópolis en la época griega Y posteriormente fue parte de la Decápolis También mencionada en los evangelios Bienvenidos a Betcheán ¿Quién no hubiera pensado que esta ciudad en ruinas Algún día fue el centro de atracción económico y entretenimiento más importante del norte de Israel Por muchos siglos Betcheán se divide en dos sitios principales El primero es un tel Un magnífico montículo que se eleva desde la llanura La Betcheán bíblica En cuyos muros los filisteos exhibieron los cuerpos mutilados del rey Saúl y sus hijos Quienes murieron en la batalla del monte Gilboa Y a la sombra del tel se encuentra la segunda Betcheán Una vasta ciudad romana bizantina con teatros, fuentes, templos y baños No solo la más grande, sino la ciudad romana bizantina mejor conservada de todo Israel Hoy, Betcheán es uno de los 81 parques nacionales de Israel Y ha estado abierto al público desde la década de los 90 Es impresionante Lo primero que te recibe es una gran maqueta De cómo pudo haber lucido la ciudad en el periodo greco-romano Es simplemente asombroso Esto es Betcheán Y es una de las ciudades que ha sido habitada por más de 6 mil años Así es, es una de las ciudades más antiguas de Israel Este gran sitio arqueológico fue declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO Y es impresionante ver cómo la Biblia y la arqueología se unen en este lugar ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! Este teatro se está reconstruyendo Para tener presentaciones en vivo va a haber música obras teatrales etcétera y es impresionante que después de dos mil años este lugar va a tener su función original también otro dato muy importante es que este teatro es el único teatro romano en todo israel mejor preservado y bueno vamos a probar la acústica de este teatro siempre he querido cantar en un teatro romano bueno no está mal soñar un rato la capacidad que tiene este teatro es impresionante hay siete mil asientos para que pudieran disfrutar de las obras que se presentaban aquí la primera fila de este teatro es la fila original la primera que se excavó es impresionante ver que está intacta estas piedras de piedra caliza siguen aún en primera fila al llegar a este parque lo primero que sobresale frente a tus ojos es un montículo de tierra donde comienza la historia de este lugar y el cual es todo un reto subir vamos para allá es impresionante como los egipcios llegaron hasta este sitio miren ahí podemos ver a un jeroglífico el hallazgo de esta inscripción documenta el nombre de ramsés tercero quien dejó muchas huellas en israel la historia de betshean es fascinante seis mil años de presencia humana tiene este sitio una de las civilizaciones que florecieron en este lugar fueron los egipcios ya que se encontró un palacio increíble en este montículo de tierra no sólo eso sino que también inscripciones de ramsés segundo ramsés tercero grandes íconos de la civilización egipcia se encontraron en este lugar bíblicamente hablando este lugar le pertenecía a manasés pero de acuerdo al texto bíblico manasés no pudo conquistar este lugar desde la conquista israelita este sitio jamás fue conquistado por ninguna tribu fue hasta el periodo del rey david que llegó a conquistar este lugar y su hijo salomón lo reedificó lo que vemos aquí son muros del periodo de salomón pero cinco años después de la muerte de salomón el rey es Isaac este rey egipcio vino a la conquista de este territorio y él prendió fuego así que estas magníficas estructuras no estuvieron en pie por mucho tiempo en la biblia es mencionado el pueblo cananeo y en este tel se encontraron restos de varios artefactos de este pueblo en especial uno que llamó la atención de los arqueólogos es una escultura donde hay un perro y un león el perro está mordiendo al león y tiene un significado muy especial porque en la cultura cananea el perro representaba un guardián y el león una plaga así que el guardián está mordiendo al león está defendiendo a su pueblo de la plaga es algo impresionante la biblia nos dice que el rey saúl murió en el monte guilboa hay dos narrativas que nos muestran sobre su muerte eso fue en las montañas al fondo justo a siete kilómetros de este lugar después de esto dice que los filisteos trajeron su cuerpo y lo pusieron en esta ciudad de acuerdo al relato bíblico los filisteos ocupaban en este periodo esta ciudad su cuerpo y el de sus hijos fueron puestos en los muros de Bet Shean por años arqueólogos trataron de encontrar los muros que de acuerdo al texto bíblico existían en este lugar finalmente concluyeron que no existían más porque Bet Shean no sólo quedó en este monte sino se extendió a las faldas y mucho más en el cuarto siglo antes de cristo en la época gasmonea Bet Shean era una ciudad magnífica mucha riqueza había en esta ciudad y así es Bet Shean floreció aún más que en el periodo de la biblia la esintópolis era la única ciudad de la decápolis que estaba de este lado del río Jordán el nombre de Bet Shean fue cambiado a esitópolis en la época griega y posteriormente fue parte de la decápolis también mencionada en los evangelios toda ciudad romana tenía una calle principal llamada Cardo y la otra que cruzaba la Cardo era de Cumanos realmente cuando ves esta ciudad no cabe duda que es una ciudad greco romana por su arquitectura la estructura y los diseños es simplemente algo fabuloso uno de los descubrimientos más importantes que se encontró en Bet Shean es este edificio es un templo al dios Zeus la piedra caliza con la cual se construyó este templo viene de las canteras del monte Gilboa justamente a siete kilómetros de este lugar es algo fascinante porque no solamente encontramos el templo sino que los arqueólogos encontraron dentro de este lugar un altar impresionante intacto y en sus lados hay historias de Dionisio incluyendo una máscara de pan así es así como vimos en nuestro episodio de la decápolis en hipos su cita aquí también se encontró una máscara de pan pero en un altar la flauta de pan pastores todo lo que involucra esta historia es algo sorprendente como tenemos estos descubrimientos al día de hoy como vimos la vida de la ciudad se centraba en la calle principal cerca del final del teatro de esta vía hay una casa de baños muy grande que cubría más de un acre y medio era una especie de club de campo en la ciudad una de las más grandes innovaciones que hay en este lugar son los baños sauna los baños romanos de Beth Sheehan es algo fascinante digan ustedes si estos hombres no sabían vivir bien esto es un baño termal estas termas funcionaban con la más alta tecnología en ese momento esto consistía en hornos esos arcos que ustedes ven allá ese era un horno acá teníamos otro otro hay varios varias salas en este lugar y el agua pasaba por debajo de estas columnas miren cuántas columnas tenemos aquí el agua caliente y evaporada iba por todos estos acueductos y por encima de estas columnas había baldosas había piso donde la gente podía sentir el calor del piso pero no solamente eso sino que también el agua y el vapor salía por esos orificios que tenían estas baldosas así que esto era un baño sauna increíble aquí venían a hacer ejercicio afuera de este lugar hay también explanadas donde ellos ejercitaban o también eran cuartos fríos donde ellos salían a descansar del calor de estas termas este sistema de calefacción de suelo fue inventado por un hombre llamado Cayo Sergio y utilizado sobre todo este sistema en las termas del imperio romano esto fue en el primer siglo antes de Cristo así que estos baños podían estar en todo Judea durante el tiempo de Jesús estos hombres sabían vivir muy bien no solo se podían bañar aquí y tener un momento de relajación y espacio también dicen que había servicios como cortarse el cabello les hacían masaje esto era algo increíble hemos llegado a un área particular y esta área es los baños como eran los baños en la antigüedad y en esta sociedad grecorromana pues bueno la verdad es que no había privacidad esta ciudad albergaba demasiada gente así que necesitabas baños y los baños públicos eran estos pues están muy originales estos baños realmente vean esta decoración no quiero imaginar como acaba la pierna a las personas después de estar tanto tiempo sentadas ahí damas y caballeros miren nada más estas piedras algunas de mármol algunas de piedra caliza se alternaban y uno se sentaba entre estas piedras y claro que los desechos iban por todo ese acueducto corrían por abajo grandes cantidades de agua para que pudieran fluir y así desembocar en los acueductos donde limpiaban la ciudad imagínense nada más el olor de este lugar la verdad es que es algo sorprendente y esta plaza que tenemos aquí en medio era para que gente también descansara pero yo pregunto ¿cómo gente podía descansar en este lugar tan apestoso? era algo increíble si querías privacidad pues aquí no la ibas a obtener cuando salgas cierre la puerta por favor Bet Shean una de las ciudades más antiguas de Israel nunca creí ver una ciudad tan bien preservada y reconstruida por los arqueólogos si las piedras de este lugar hablaran nos contarían sobre las historias de la Biblia los reyes que pasaron por esta ciudad hablarían del tan famoso endemoniado gadareno después de ser sanado predicando en esta ciudad pagana acerca de Yeshua como lo hizo por toda la decápolis también contarían las conquistas y batallas que finalmente desmoronaron a estos testigos pero después de siglos desde los cananeos hasta el periodo bizantino hoy se levantan por el esfuerzo de muchos y miles de visitantes que vienen a ver año con año estos vestigios que cobran vida para aquellos que están dispuestos a ver estas historias a través de la arqueología Bet She'an ha estado habitada casi continuamente durante unos 6 mil años hoy continúa siendo el hogar de más de 15 mil israelíes en la moderna Bet She'an adyacente a las ruinas arqueológicas Bet She'an espera tu visita pero mientras tanto podemos admirar este lugar desde la comodidad de tu hogar de más de 15 mil de más de 15 mil de hogar Gracias por ver el video.